Caen piedras de otoño, caen brisas del cielo Una sombra que asombra, puede ser el camino La risa que antes se dio, hay llanto que no se mueve Debo estar mal herido, debo estar ya perdido Pero vamos a ver, como aguanta la sed Los tragos que tira el tiempo al caer Siembran tus ojos otro amanecer Cubriendo las huellas para no volver Con flores y espinas, con sangre perdida Para nunca más volver Cubriendo las huellas para no volver Pero vamos a ver cómo aguanta la sed Los tragos que tira el tiempo al caer Siembran tus ojos otro amanecer Cubriendo las huellas para no volver Con flores y espinas, con sangre perdida Para nunca más volver Con flores y espinas, con sangre perdida